Por cierto que si queréis tener otra referencia a nivel de todo lo que va a pasar en Mbappé resulta que en el chiringuito van a hacer un especial como ya sabéis que va a durar 150.000 horas, seguramente empezará hoy y terminará pues básicamente nunca porque esta gente siempre está liada con algo nuevo pero probablemente lo sea hasta que Mbappé anuncie algo, es decir hasta mañana probablemente algún tipo de maratón o lo que sea. Así que lógicamente hay que estar ahí, hay que estar pendientes, hay que estar calculando, hay que ver a ver qué tipo de información pasan porque esta gente sabéis que también forma parte un poco de este espectáculo, no sé si estará Pedrerol presente o no, quizá lo haga desde su casa, no lo sé, pero lo que está claro es que van a liar una buena porque van a estar un montón de horas en directo pues a través de Twitch y de sus canales, de sus plataformas, Twitter, etcétera, etcétera. Así que para mí creo que es todavía una fuente de información de referencia teniendo en cuenta que Pedrerol se está convirtiendo ahora un poco en el contrapeso de lo que se venía pensando a pesar de que hay un montón de periodistas nacionales e internacionales que se están sumando precisamente a esa nueva opinión, esa corriente de opinión que impera ahora acerca de que Mbappé efectivamente, efectivamente podría no venir al Real Madrid. Y bueno, pues en ese sentido hay que tenerlo muy claro y seguramente tener algo de información privilegiada. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar pacientemente y a partir de ahí, chicos, yo ya creo que la suerte estará echada y que el jugador diga algo, ¿vale? Que diga algo, ya casi que me da igual lo que diga, el caso es que diga algo porque si no esto se va a extender más de lo que debería.